R erzähl a ti Prince de Paulina El negro que domina Copax Rai Lautar el aire Ya, ya, ya... Cuласти cuma dos también Colegas con el menús Me nota, es un drama más Pasado a mi tiempo mantener B.O B.O para para que quizás Y si te quedan con el menús Quien pagamos P Scriptures Por tus vidas Tu lo que dubocu Nursing Minta rabia, gozo a mi da gozo a babo baba Diba y mué, culpa a mi da baba Cada pie que acorda com vida baja Comporta, lo es que da punta Pero ta basta e comporta Ope gamas otra, si e te gamami, te gamas otra Ope da gana, gogane porba A mi nota la gabo, ganadora La bo na boca babo, así Kana punta, no a mi cara punta Pa que, no me toca, mi te son, cu te casco ne Mi no, te y, sundra mami, paso to, ta mi timbo mantene Popo pa be equivoque, si ta queda ne Mi no tim con es, guipo visa Popo, lo agriba che, interdía Hey, interdía Popo pa be equivoque, si ta queda ne Mi no tim con es, guipo visa Popo, lo agriba che, interdía Hey, interdía Oh, yeh, oh, yeh Qua que, bo, wa que, bo Paso agua en ochita, mi te casco ne Mi no timbo, lo agriba che, lo agriba che, lo agriba che, oh yeh Mi no, te y, sundra mami, paso to, ta mi timbo mantene Popo pa be equivoque, si ta queda ne Mi no tim con es, guipo visa Popo, lo agriba che, interdía Hey, interdía Hey, 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 hey Popo, wa, cuando gubo que lo agriba che, pero torta de metá Oh, nah, nah, eh Paz Kiko tengo preco para caminar, a mi tiene domina E mueta completo yo, te tapo nebu para que tu Blam blam, Stalin no viene así fresco, no No viene arriba y contento, no Trot, trot, nek, el p*** que me tombró hot, nek Así bo besti rabo shot, nek, pero abocot, nek Soldad de su bot, nek, riba wet y double up Tony, Tony, Krada Music Prada Music Prada Music